Ya estamos en Medicina 1.1. Aquí me toca a mí explicarles a ustedes acerca del órgano que estamos exponiendo cada semana. Hoy hablaremos de la tiroides, una glándula endócrina. ¿Qué significa eso? Las glándulas producen hormonas, así es. No solamente son las hormonas sexuales, también hay hormonas como la adrenalina, las hormonas tiroides, la hormona del crecimiento, etcétera. Estas hormonas, cuando son glándulas endócrinas, quiere decir dentro, segregan este contenido al torrente sanguíneo y el efecto de estas hormonas se produce directamente sobre el cuerpo. Hay glándulas exócrinas, por ejemplo el páncreas, que puede producir la milasa, pero la secreta, al tacto digestivo para producir la digestión de los azúcares. Bueno, hablaremos ahora de la tiroides. Está ubicada aquí adelante, justamente un poquitito adelante de lo que llamamos la manzana de Adán. Es una glándula que no se debe palpar y no se debe notar, no se debe notar. Lo que notamos en la manzana de Adán en los hombres es el cartílago tiroides, que se llama porque está al lado de la misma glándula. Bueno, esta glándula produce la hormona tiroidea. Hay varios componentes de hormonas tiroides, la T4, la T3, TSH, etcétera, etcétera, que son un poco difícil de explicar. ¿Por qué? Porque son glándulas y sus grupos de glándulas o precursores que hacen que se estimulen las glándulas productivas. Dentro de este grupo de hormonas tiroides producen síntomas como, por ejemplo, si tenemos un exceso de esta producción de hormonas se llama hipertiroidismo, quiere decir ampliado. Si nos falta se llama hipotiroidismo. La tiroides tiene una relación muy cercana, muy estrecha con el yodo. Antes, cuando la sal no había sido yodada y la sal era normal, decían nuestros abuelitos que en toda familia había un mudo. Sí, las personas que no tenían una ingesta de yodo en su alimentación producían un crecimiento de la glándula que se llama bocio, produciendo una especie de letargo por hipotiroidismo. Se llamaba el bocio hipotiroide y antes lo llamaban los muditos. Tenían una cosa, una pelota aquí debajo del cuello que crecía la glándula en tamaño excesivo y la persona tenía un escaso desarrollo incluso intelectual. Sufrían de falta de motilidad, es decir, adinamia, tenían tendencia al sueño, acumulación de grasa en el cuerpo, intolerancia al frío. Todos esos síntomas producían somnoliencia, todos estos síntomas eran característicos del hipotiroidismo y todavía lo recordamos. El hipertiroidismo en cambio, ¿qué? El hipertiroidismo es cuando nuestra glándula tiroide, por exceso ingesta de yodo y o por un excesivo trabajo de la glándula produce en demasía estas hormonas tiroideas. Muchas personas incluso se le brotan los ojos, los médicos los llamamos exostalmos. De estas personas usualmente pierden la capacidad de dormir, duermen muy poco, están muy nerviosos, perden demasiado de peso, una sudoración excesiva y tienen intolerancia al calor. Para esto existen los exámenes en laboratorio. Nuestros especialistas, los endocrinólogos, que son los que tratan los problemas con estas glándulas, estos endocrinólogos piden exámenes, hay muchísimos tipos de exámenes, exámenes en laboratorio midiendo las glándulas y todos sus derivados para saber el estado de función, la captación de yodo, etcétera. Hay estudios radiológicos, tomográficos de resonancia magnética nuclear y uno muy importante que es el estudio de medicina nuclear con un ión de yodo radioactivo que capta la glándula tiroide y a través de un contador de radiación vemos cómo se captura. No siempre crece la glándula uniformemente, hay veces que hay nódulos, ciertos nudulaciones en la tiroides que se ven muy sencillamente con un eco y también guiado por el eco se puede hacer la punción con el drenaje de dicho nódulo y una biopsia para saber de qué tipo de patología o de enfermedad estamos hablando. Bueno, esto es lo básico, existen muchísimas variaciones que los médicos estamos encargados de hacerlo pero para el entendimiento de casa es suficiente, así que no se vayan, seguimos con medicina de hoy con más, muchísimo más acerca de la tiroides y sus funciones.